Esto es, pero valenciano, esto es el hordi, cru, después se pone así en la llandita y las nuestras abuelas lo tostaban, ya está tostado, después lo agarremos y lo volamos. Esto es más antiguo, pero después de así, ve el molinillo, que también, ves, se queda ahí, después se pone el peronet al foc, agarra una pulida y lo, se pierde. Después se pone el botín, después del peron, se pone la cafeterita, se pone, ya está colado. Y ya, a la casa. Es como si fuera café, ¿no? Es café, claro. Es café, ¿no? Café. Y un poquito de azúcar y ya está. Se me eche y buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias.